Metro, el diario más grande de Managua Miles de personas caminaron este lunes en Managua de la Rotonda Rubén Darío hasta la Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI para pedir el fin de la violencia en el país Al llegar a la UPOLI los estudiantes que han estado protestando por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS desde el pasado jueves le exigieron al gobierno varias cosas Nosotros los estudiantes universitarios, el pueblo en general que nos ha estado defendiendo en las trincheras en el anillo de seguridad, queremos que vive el pueblo Hemos redactado a los estudiantes en conjunto con nuestros médicos en conjunto con nuestro pueblo, en conjunto con nuestras enfermeras con nuestros ingenieros y todo el pueblo en general la gente de los mercados que fueron saqueados también Primero, queremos libertad de expresión No queremos más represión Queremos que salga la represión Tenemos 31 personas en el chipote incluyendo un profesor de la UNAM Managua Debemos de apoyar a esta gente Justicia, 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 justicia Queremos respeto a nuestra autonomía nacional en las universidades ¡Respeto a la autonomía de las universidades! Necesitamos que nos sigan apoyando como lo han estado haciendo Con víveres, comida La comida que necesitamos es Necesitamos comida en la cara porque tenemos miedo a que nos envenenen La ola de protestas en Nicaragua ha dejado una treintena de muertos entre universitarios, policías y ciudadanos desde que comenzaron el miércoles Los protestantes en Managua mostraron fotos de las personas que han muerto durante las protestas y también pusieron carteles con los nombres de estas víctimas Voy a mencionar los nombres de nuestros héroes caídos con el cual ustedes van a responder justicia ¡Juantos, justicia, justicia! ¡Marlon Josué! ¡Juantos, justicia! ¡Carlos Alberto! ¡Juantos, justicia! ¡Juantos, justicia! ¡Juantos, justicia! ¡Francklin Alexander! ¡Juantos, justicia! Orlando Francisco ¡Juantos, justicia! Mauricio Arellán ¡Juantos, justicia! León Bonilla ¡Juantos, justicia! Álvaro Manuel ¡Juantos, justicia! Erika Caballo, Hinton Rafael, Jackson Manuel, José David, Juan Michel, Arlon Jacob, Michel Humberto, Raúl López, Fradio Antonio, Abraham Amador, Álvaro Gómez, Giovanni Sobalmarro, Adil Mauricio, Richard Almundo, Álvaro Conrado. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre y otros empresarios acompañaron la marcha en Managua. Ya no es solamente el tema del INSE, es el tema de dialogar. Nosotros hemos planteado a la conferencia episcopal que tiene que ser tema variado, tema amplio lo que está demandando, pues, diferentes sectores de la población, que tienen que estar incluidos los rectores, que tienen que estar incluidos los estudiantes, que tienen que estar incluidos los sectores laborales. La multitudinaria marcha en Managua se desarrolló sin incidentes. Metro, el diario más grande de Managua.